Finalmente vamos a preparar unos huevos que van a estar cocidos dentro de una deliciosa salsa de tomate. Voy a empezar cocinando cebolla que está picada chiquito. Lo estoy cocinando con un poquito de aceite de oliva y estoy utilizando un fuego medio, medio alto. Una vez que notemos que la cebolla empieza a ponerse suavecita, empieza a cambiar de color, podemos agregar el tomate picado. Podríamos agregar incluso pimientos cortados chiquititos. Voy a cocinar esto y luego podemos agregar un par de cucharadas de salsa de tomate o simplemente licuar parte del tomate para que quede cremosito. Vamos a cocinar eso por unos cuantos minutos. Vamos a sazonar con sal, pimienta y un poquito de orégano. Luego utilizando nuestra espátula o cuchara vamos a empezar a formar espacios vacíos como unos círculos vacíos dentro de esta salsa. Y ahí es donde vamos a agregar los huevos. Vamos a agregar los tres huevos, vamos a sazonar un poquito cada huevo y vamos a cubrir con una tapa para que se terminen de cocinar. Una vez que esto está listo lo voy a decorar con unas cuantas hojitas frescas de albahaca o podrías utilizar perejil. También tengo acá trocitos de queso, puede ser queso ricota, queso feta, incluso queso de cabra quedaría delicioso. Voy a servir esto encima de un pan tostado. Esta vez estoy utilizando pan pita o si no lo puedes comer solo o como tú prefieras.